hola amigos que tal yo soy hugo marecos de las orquídeas de gloria vivero y en este vídeo te traemos un pequeño tour aquí por nuestro vivero es un vídeo que hemos grabado hace un tiempito atrás cuando nuestras dendrobium nobils han demostrado toda su belleza al momento de ver la luz sus flores esperemos que disfruten de este vídeo si te gustó el vídeo no te olvides de darle like suscríbete a nuestro canal aquí abajo en la descripción del vídeo encontrarás también en nuestras redes sociales gracias por ser parte de las orquídeas de gloria vivero y no te olvides de compartir nos vemos en un próximo vídeo que disfruten chao chao y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.